La Comunicación Tío, anda enojado, tío. Ah, ya me voy, tío. Tío, anda enojado. Tío, anda enojado. Y a ver cuándo nos visitan de nuevo. ¿Qué le dices a mi papá? A su papá que no sea flojo, que me escriba. ¿Y a mi mamá? Y a su mamá, dile que le diga a él que me escriba, que no sea tan flojo. Y que le mande una tarjeta el día de su santo y que me manden decir que no la recibió. Que qué mala suerte tengo. Y a mi tía Juanita, ¿qué le dice? Y a mi tía Juanita, ¿qué le dice? Me dice eso que le preguntó a su papá. Y que dice que no la recibió. Mira. A ver, déjame. Está poniendo la fecha y luego... ¿Y a Ricardito? ¿Qué le dice a ese tiburoncito, eh? A Ricardito que nos mande un cassette cuando esté en sus canciones. ¿Cuál quiere que le cante, Ben? La de la mochila azul. Para que la vaya preparando ya para cuando venga ya. La de la mochila azul. ¿Nomás esa? Un pocillotra, pero que se eche un grito bien... Bien arrachidito. Bien fuerte. Está saliendo un rayo en la... Déjame... Más atrás, a ver si... No deja caer. Nomás aléjalo. No, pero es que es un rayo de... No, pa' acá. A ver. Me vi más pa' acá. Ahora graba acá, a ver. A ver. Ay, no, todavía salen. Eso es el foco, pero... Empezamos de nuevo... Con la telenovela. Ya, a ver. A ver, Vero. ¿Y tú qué dices? Ay, ay, ay. Yo me he puesto en apuros de este... No, pues un saludo a todos y esperemos que pronto vuelvan acá con nosotros. ¿Qué más? A ver, a ver. A mi tía Juanita, pues... ¿Cómo puedo decir? Pues también saludos para ellos y para tus primos. Por favor. Que estén muy bien. Esperemos que sí, aquí les va a seguirnos pidiendo adiós por ellos. A ver, ese Julián, ese mira medio impaciente. A ver, ¿qué? ¿Qué que dices Julián, eh? ¿Para quién? ¿Para quién o cómo? Para todos. Para todos. ¿Cómo? ¿Por qué no? Dale, pues. ¿Cómo vas en los estudios? Estadita muy bien. ¿Sí? Sí. ¿En qué lado vas para que sepan acá a mí? Ajá. A ver, tío. A ver, tío. A ver, tío. Vamos allá. Nosotros saludos, ahí. Bueno, compadre, sabes que, pues hace mucho tiempo que no te veo y el rato que estás con nosotros nos pagamos muy felices y espero que vengas pronto, pues no nos olvides. Ahí nos saludan mucho a Ovelyas, a tus niños, ya saben por qué van a venir, ellos bien recibidos en esta pobre casa. Y a Juanita. Sí. A Juana también. A Juanita. Todos sus hermanos, pues. También nos saludan a Juanita y a todos sus muchachos, y al cuate. Sí. Aunque no sea su domicilio, pero no le hacen. Aquí lo tengo yo. ¿El nuevo? ¿Tiene un nuevo? Si no, digo yo, yo al después se lo... Me mandó a... Ay, me agarró un condenado zancudo. ¿Ya fue todo? Ya fue todo. Bueno. Bueno, pues, despídanse. ¿Puedo hacer otra cosa? Sí, diga, diga. Yo también le mando un saludo a Juanita y familia, y les deseo que su hijo se recupere pronto. Jaime. Y nosotros estamos rogando mucho por él, para que se le ilumine. Miren lo que tengan que hacer. ¿Y a Alfredo y a Henry qué le mandan? A Alfredo que estudien mucho, y al Henry también. Y a Norma, que me da mucho gusto que esté trabajando y estudiando, y que le pido a Dios que le vayan muy bien. Y al cuate también, un saludo y un fuerte abrazo a Juanita y a él y a todos. A yo, tío. A ver, pues, no, no a mi tío Manuel. A mi tío cuate, pero lo estoy diciendo a la cámara. Ok, mira, a ver, que está volteando a la cámara, mi tía. A la cámara, a la cámara. No, no estoy diciendo a la cámara para que me escuchen a, a ya, ya vio tío o qué, un saludo y todo. No, pues, soy Julián, ¿qué pasó? No, 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 no.